Alfa Zulu, la primera y la última. La primera y la última. Y a nueve, Alfa Zulu, cinco nueve. Gracias Jesús, me pedí la primera. Un abrazo, un fuerte abrazo. Cinco nueve es muy fuerte. Venga, es que hay que levantarse un poquito más antes, cuésele. Se va, llevo desde las ocho y media, pero estoy viendo ahí los bombardeos como van y entretenidos, en vez de venirme para acá. Venga Jesús, mañana no. Venga, no, no, mañana ya no hay más. Hasta la semana que viene. Un abrazo, cuésele, receta. Eco Alfa 1, Golf Alfa Romeo. Golf Alfa Romeo, Eco Alfa 1, cinco nueve. Ok, cinco nueve Jesús, saludos, buena actividad. Muchas gracias, cuadra Zeta. Eco Bravo 1, Fostro Tango Mine. Terminado en kilos. Eco Alfa, siete kilos, golf, kilos. Kilo Guatemala, kilo, Eco Alfa, quédese, cinco nueve. Cinco nueve, gracias, siete tres. Setenta y tres, cuadra Zeta. Eco Bravo 1, Fostro Tango Mine. Eco Bravo 1, Eco Bravo 1. Eco Bravo 1, Fostro Tango Mine. Fostro Tango Mine, Eco Bravo 1, cinco nueve. Ok, Eco Bravo 1, Fostro Tango Mine, cinco nueve, siete tres. Cinco, hotel, Hotel Alfa. Setenta y tres. Y a cinco, hotel, hotel, América, cinco nueve. Eco, nueve, cinco nueve, gracias. ? Gracias. words in the United States. бр connection. Te salida. ?